Camerinos son Estefanía y Miguel Vamos a Camerinos Segunda pareja salvada Candela y Carlos Vámonos Felicidades Y ahora si Albertano Pónganse de acuerdo con el jurado Albertano Nos quedan dos minutos de programa y díganme a cual de estas tres parejas van a salvar Si Miguelis ¿Ya estamos? Una vez hablado con los miembros los estimados miembros No escuchamos Albertano ¿Qué? ¿No se oye? Al aire si te escuchan Aquí no te escuchamos Ah, ok Sí, este Ya llegamos a un acuerdo y fue consensuado y este ¿Cómo se dice? Unánime, ¿verdad? Unánime Y la pareja salvada es Cintia y Oscar Cintia y Oscar Felicidades Por lo tanto Por lo tanto La pareja eliminada con 47 puntos es Raúl y Juliana Raúl, Juliana Gracias por todo lo que nos dieron Toñita Toñita Jorge Vamos a camerinos Vamos a camerinos Gracias, Juli Gracias, Oscar ¿A dónde llegaron? De los que menos pensábamos mucho pensábamos mucho público que no iban a llegar las últimas semanas el público lo salvó constantemente Gracias a todo el público Gracias a toda la familia Amigos que votaron por nosotros Gracias a la producción Andy Rodríguez Gracias por la oportunidad Crecí mucho como profesional como mujer Gracias, Juli Gracias, Juli